Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6708 de Super Astro Luna. Para hoy sábado 2 de julio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 8, 9, 2, 8, el signo acuario. Verificamos el resultado, 8, 9, 2, 8, signo acuario, 89, 28, signo acuario. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.